Cúcuta y otros 12 municipios del departamento están en alto riesgo de transhumancia electoral. De acuerdo con la denuncia que hizo el procurador general de la nación, Fernando Carrillo Flores, la transhumancia electoral se da cuando los candidatos hacen que ciudadanos inscriban sus cédulas para votar en sitios diferentes a su lugar de residencia, lo que comúnmente se conoce también como trasteo de votos. Según el informe, se encontraron 9.306 cédulas inscritas en un aparente trasteo de votos en Cúcuta. A nivel de departamentos, Norte de Santander figura entre los registros atípicos. El Ministerio Público hará la próxima semana el lanzamiento de una aplicación para reportar estos casos, así como otras anomalías por publicidad ilegal en espacio público.